Quiero darle la más cordial bienvenida a Omar Rubalcaba. Quiero platicarles un poco de lo que es esta compañía que él dirige, de qué vamos a hablar y cuáles son las consecuencias que traen toda esta estrategia que trae la compañía. Bueno, MCD es una compañía, MCD Servicios Integrales de Diagnóstico, que es distribuidor exclusivo de una firma que se llama Vitro, homólogo de la empresa que opera en México, pero bueno, es diferente. Van a ustedes saber que parte de esta compañía está interesada en temas de salud y bueno, para mí es un gusto presentarles hoy a su director Omar Rubalcaba. ¿Me escuchas Omar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, Omar. Quisiera comenzar que me pusieras en contexto ¿Quién es MCD? ¿Quién es esta compañía? ¿Quién es Vitro? Esta compañía que también es homóloga de una firma que es mexicana, pero que es otra. ¿Me podrías explicar un poco de qué se trata? Sí, mira, MCD Servicios Integrales de Diagnósticos es una empresa 100% mexicana que nos hemos enfocado mucho en el diagnóstico molecular. Y bueno, somos la empresa que tiene la distribución exclusiva de la compañía Vitro, que es una empresa española, Vitro, también enfocada muy preferencialmente en diagnóstico molecular y patología. Entonces, bueno, MCD Servicios Integrales de Diagnóstico es muy grato para nosotros anunciarles que, bueno, estamos trayendo a México la primer prueba aprobada por el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, por el INDRE y aprobada por COFEPRIS, para la detección de COVID, influenza A e influenza B, prácticamente en un mismo tubo y obviamente a un mismo paciente, ¿no? Muy bien, entonces creo que voy a comenzar un poco aclarando los temas. Ustedes son una firma especializada en el sector salud y lo que me estás diciendo dependen de un corporativo que se llama Vitro, pero esta compañía es española, ¿es correcto? Sí, es española y somos los distribuidores exclusivos de esta empresa en México. Muy bien, ahora esta noticia que nos estás dando, platícame un poco del contexto, es una nueva prueba, es una prueba que ya estaba, se desarrolló, ¿qué pasa y cómo es que detecta COVID-19 e influenza A e influenza B? Mira, es una prueba molecular que obviamente se desarrolló en el transcurso de estos meses debido a la pandemia. Y bueno, ahorita que está empezando la temporada estacional de influenza, viene a ayudar mucho, es una prueba clave para combatir esta sindemia, ¿no? Y sí, fue desarrollada y las ventajas, bueno, es que como mencionaba, como se hace en un solo tubo, en un solo tubo tenemos la capacidad de detectar COVID-19 influenza A e influenza B en una sola muestra, obviamente también ayuda para el tema del ahorro, el tema de tiempo para la detección de los tres virus. Personal, que muchas veces el sector salud no tiene un gran número de personas para hacer estos diagnósticos. Y otra ventaja es que esta prueba, pues prácticamente es una prueba genérica que se puede correr en cualquier máquina de PCR, porque es abierta a correrla en cualquiera de estas máquinas. Y esto ayuda porque prácticamente el sector salud y los laboratorios privados, pues tienen máquinas genéricas que pueden tener la capacidad de correr esta prueba sin necesidad de comprar un instrumento adicional que sea cerrado, ¿no? Muy bien, me parece excelente. Entonces, creo que voy aterrizando cada vez más los temas, pero tengo algunas dudas, Omar. Por ejemplo, ¿qué tanta seguridad, certeza de que esta prueba nos dé un diagnóstico correcto? Primera. Número dos, en los precios, en qué rango se van a poder encontrar los lugares, en qué puntos, en qué zonas, en qué tipo de ubicaciones podemos encontrarla. Y en cuarto lugar, también, bueno, el hecho de que COFEPRIS ya lo haya autorizado la máxima autoridad sanitaria aquí en el país, creo que habla mucho de esta certeza. Pero bueno, si me puedes platicar también cuánto tiempo tardaron, se aceleró el proceso, porque luego vemos ahí un poco de retrasos. ¿Cómo fue tan rápido? Sí, bueno, la primera pregunta de qué es tan certera es la prueba. Bueno, se hizo una validación en el INDRE, y durante esta validación se prueba la especificidad y sensibilidad que de la prueba, y prácticamente salió de acuerdo a los estándares del INDRE, es por ello que le dio la aprobación COFEPRIS, ¿no? Ahora, otra cosa importante, que la PCR sigue siendo la prueba de estándar de oro, ya que es capaz de detectar tanto a personas sintomáticas y asintomáticas el COVID, ¿no? Y esta prueba está basada en esta técnica, que es la PCR. Entonces, esto también le viene a dar una mayor confianza a esta prueba. El rango de precio, bueno, pues aquí nosotros somos los distribuidores los que estamos importando esta prueba y los que buscamos la aprobación del INDRE y el permiso de COFEPRIS, pero como tal nosotros no damos un resultado. De hecho, la estamos ya comercializando en sector privado y sector público, y cada uno tiene su estrategia de precio. En sector público son gratuitas, en sector privado, pues cada laboratorio tiene una estrategia de precio, y varía, ¿no? Entonces, bueno, es complicado dar un precio sobre esta prueba, ¿no? Muy bien. Este, y bueno, no, al, de hecho, la validación duró prácticamente el tiempo promedio que dura cualquier otra prueba, ¿no? Muy bien, me creo que pones puntos relevantes sobre la mesa, y me gustaría ir afinando también algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuántas unidades ustedes podrían colocar en los próximos 12 meses? ¿Qué porcentaje sería entre el sector privado, el sector público? ¿También, en qué zonas del país podrían concentrarse estas pruebas? Y, bueno, sí que gustas con estas tres. Sí, bueno, de hecho, hablar de 12 meses es complicado, porque esto se recomienda más en la temporada de influenza, que prácticamente empieza en octubre y acaba en marzo, abril, por ahí, ¿no? ¿No? Entonces, este, esta prueba es la que se recomienda hacer de aquí a marzo, abril. Este, estados, bueno, pues prácticamente los estados donde pega más la parte invernal, pues es donde por lo regular siempre hay muchos más casos de influenza, y ahora se viene a complicar con el tema de COVID. Sin embargo, bueno, este, lo que estamos tratando es de que el gobierno pueda comercializar esta prueba y distribuirla, pues, en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio nacional. Muy bien, permíteme agradecer en este momento a algunas personas que nos están comentando ya aquí. Muchas gracias, dice Daniela Benoit, saludos, Omar. Marta Claudia Flores también envía saludos, buenas tardes. Angelina GH dice, bienvenido, Omar. Gracias a todos los que están por aquí. Y si tienen alguna pregunta, adelante. Creo que es el momento de hacerlo. Y quisiera ahora preguntar, Omar, si nos puedes dar un poco de luz. Sí. Cuando queremos hacernos una prueba de COVID, ahorita tú dijiste que la prueba de PCR, que para quienes estamos fuera de la industria farmacéutica se nos complican estos términos, ¿cuál es la prueba recomendable? ¿En qué precios nos recomiendas adquirirla? A veces, este, para no caer en alguna falsificación, en alguna actividad fraudulenta, ¿qué nos recomiendas hacer y cuáles son estos rangos que nos sugerirías? Bueno, mira, como te mencionaba, la prueba de PCR o biología molecular es la prueba que hasta el momento sigue siendo la prueba estándar de oro y que sigue recomendando tanto la Organización Mundial de la Salud como el mismo gobierno federal para la detección de COVID, tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Todas las pruebas moleculares que han llegado al país, pues han sido validadas por el INDRE. Algunas tienen algunas ventajas, otras tienen otras. Por ejemplo, algo que tiene esta prueba que estamos trayendo es un control que se le llama control endógeno. Recordemos que la prueba de PCR está detectando los ácidos nucleicos del virus, de SARS-CoV-2, del agente causal del COVID-19. Entonces, como se hace una toma de muestra en la nariz o en la boca, puede existir la posibilidad de que el tomador de la muestra no tome una cantidad adecuada de células donde puede ir el virus. Si no hay una cantidad adecuada de células, pues yo puedo tener un resultado negativo que no esté el virus, sino porque no hubo una toma adecuada de muestra. Entonces, nuestro kit y muchos de los kits comerciales traen un gen que no es del virus, sino que es del humano. Si tenemos la presencia de ese gen en muestras tomadas a un paciente, valida que la toma de muestra fue adecuada y fue exitosa. Entonces, eso quiere decir que es un negativo real y no un falso negativo. Entonces, ese puede ser alguna señal o algo que ustedes pueden solicitar cuando se haga una prueba de PCR. Oiga, quiero que su prueba tenga un control endógeno o un gen humano que valide que la toma que me hicieron fue exitosa y no fue tan exitosa. Entonces, no fueron capaces de tomar muestra de mi nariz. Entonces, no es que sea negativo, sino simplemente no hubo muestra. Esa es una recomendación. Recordemos que el virus está formado de ácidos nucleicos y de proteínas. Entonces, no hay mucho de dónde detectar o detectan los ácidos nucleicos por PCR o las proteínas. Cuando detectan las proteínas del virus, eso se le llama prueba antigénica. Que esas también ahorita se están haciendo mucho y son pruebas rápidas. Y la diferencia es que la prueba antigénica se recomienda solamente para pacientes con síntomas. Y la prueba de PCR se recomienda para pacientes sin síntomas y que puedan tener síntomas. Entonces, esa también es una diferenciación importante para cuando tengan que elegir cuál es la prueba que se tiene que hacer. Una detecta proteínas del virus que están cubriendo los ácidos nucleicos del virus y la otra detecta directamente los ácidos nucleicos del virus que es la PCR. Excelente. Bueno, para la parte final de esta entrevista me gustaría preguntarte, Omar Rubalcaba, el director general de EMC de Servicios Integrales de Diagnóstico. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el mercado mexicano? ¿Las acciones de las autoridades? ¿Vamos bien? Bueno, hemos estado muy mal evaluados recientemente por cómo estamos atendiendo. ¿Cómo viene esta prueba a ayudar al mercado mexicano? Y también, ¿cuál es tu análisis sobre el mercado mexicano? Y por favor, si no quisiera recordar las preguntas que quedó, no sé si se me fue, pero aproximadamente cuántas unidades ustedes prevén colocar y cuál sería el porcentaje entre lo público y lo privado, si se puede, Omar. Sí, bueno, el número de unidades, yo creo que es muy prematuro dar un número debido a que la temporada estacional está iniciando. Yo creo que más como en enero o mediados de diciembre podemos tener más datos duros sobre el número de unidades. La siguiente pregunta, ¿cuál fue? La visión y tu análisis de lo que está pasando en el mercado mexicano y cómo ustedes podrían ayudar, porque son la única empresa que tienen la posibilidad de comercializar esta prueba, ¿no? Sí, bueno, definitivamente ahorita sería muy útil para el gobierno poder establecer la diferencia entre COVID e influenza A, influenza B, porque aparte hay que recordar que muchas veces existen co-infecciones, es decir, hay pacientes que pueden tener COVID e influenza A o COVID e influenza B, ¿no? Entonces, lo que obviamente es muy útil poder diferenciar entre estos virus durante la temporada estacional precisamente para, pues, cómo va a esta atasindemia. Hablar de lo que está haciendo el gobierno federal es complicado. Yo vengo de la parte científica, tengo una maestría y un doctorado en biomedicina molecular y yo siempre he pensado que dar argumentos sobre si están haciendo bien o mal algunas cosas sin tener un respaldo científico, pues, es complicado, ¿no? Yo no sé si exista alguna estrategia epidemiológica principalmente sustentada para debatir lo que hoy en día está haciendo el gobierno federal. es complicado, ¿no? Porque, insisto, se requieren muchos argumentos, mucho respaldo científico con bases epidemiológicas para decir si está bien o no sé lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien, concuerdo y te agradezco también por esta respuesta porque creo que sí hace falta sensatez para evaluarlo y no nada más dar calificativos de buenas a primeras. Muy bien, pues, la verdad ha sido un gusto, Omar, que nos hayas presentado esto. Me quedo con el datito de hasta alguna estimación. Ni una estimación se puede de cuántas podrían colocar. Mira, es complicado. El gobierno federal compró, antes de que iniciara la temporada estacional, compró pruebas moleculares solamente para COVID, compró 300 mil para repartir en todo el país, ¿no? Entonces, este, quizás se pueda repetir esta compra, pero, bueno, no podríamos asegurarlo, ¿no? Entonces, este, exactamente dependerá. Y en el mercado privado, pues, también depende mucho de la estrategia que cada laboratorio tenga para esta temporada invernal y la temporada estacional. Muy bien, pues, gracias por tu tiempo. Sé que andamos en tiempos en donde todos andamos corriendo. Omar Rubalcaba, te agradezco que, este, buena entrevista y, pues, que tengas muy buena tarde. Aquí te esperamos para ver cuando ya se tenga todavía más información. Aquí están las puertas abiertas. Sí, claro que sí. Así que tengas muy buena tarde. Sí, muchas gracias, Miguel. Y, este, y, pues, gracias por el espacio. Y, claro que sí, seguiremos en contacto para cuando vaya avanzando esta temporada invernal. Invernal. Muy bien.